En el municipio del Sauce existe una mujer emprendedora, su nombre es Doris y la podemos encontrar en el parque central de este municipio. Ya hace 13 años que se dedica a la venta de las quesadillas. Conozcamos su historia. Ah, las ricas quesadillas, hojaldas y las chachamas, le hice. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ofrecer estos productos? Más o menos 13 años. Sí, yo lo hago. Y así pues como lo estaba haciendo, la gente me buscó y así fui empezando y ahí fui vendiendo y hasta la edad que iba a vender bastante. Como ella lo narra, desde muy pequeñita este oficio lo aprendió por su madre. Han pasado ya más de 13 años y ella así se gana el pan de cada día con la venta de las riquísimas quesadillas. Empecé por mi mamá, por mi mamá porque ella hornaba. Ahí fui viendo yo y me gustó pues querer hornar. Y dije yo voy a trabajar, voy a empezar a trabajar con las quesadillas y lo cual pues estamos bien trabajando. Bastante este mando para así que me hacen encargo. Dentro de este producto cuando usted lo está haciendo, ¿cuánto se tarda hacer este tipo de pan? Me tardo para sacarlo todo, hornearlo y hacerlo, lo más con cuatro horas. En la actualidad, Niñadoris también vende y envía su producto a hermanos lejanos a Estados Unidos por encargos. Es así como este personaje se caracteriza dentro de este municipio. Con imágenes de Mario Zúñiga, reportó Rafa Guillén.